El 404 es un festival de origen rosarino que nació en 2004 en la ciudad de Rosario y bueno, comencé a llevarlo por diferentes países del mundo en tour fue presentado en Taiwán, en Italia, Suiza, Austria, Bélgica y bueno, en Argentina obviamente porque es la ciudad de origen este décimo año decidí elegir Rosario porque siempre fue un poco la sede madre del festival y bueno, particularmente el ECU, que es el Espacio Cultural Universitario que tiene estas características grandiosas de una arquitectura monumental y me pareció que iba a funcionar muy bien el contraste entre la tecnología y bueno, la construcción del edificio Bueno, esta es una obra que ya hicimos hace un par de años y gracias a la invitación de Gina estamos acá en 404, estamos muy contentos Es una obra que plantea una escena de unos personajes que están recorriendo la obra y la propuesta es que el público se meta dentro de esa escena al atravesar el cortilado que ustedes ven acá entonces se da un juego donde la escena en realidad se construye a partir de lo que hace la gente al mezclarse con los personajes que están en el escenario de la pantalla Sí, esto fue posible gracias básicamente al trabajo de un equipo y dentro de ese equipo el programador que se llama Fabricio Costa diseñó un software, no para este proyecto, sino que él es ingeniero de programación un software que se llama Moldeo que permite procesar video en tiempo real y hacer este tipo de cosas entre otras En cada festival yo hago mucho hincapié en la interacción entre los artistas entre ellos y el público y bueno, comparten este espíritu que yo tengo por el arte y para acercarle el arte a la gente, que me parece una cosa fundamental que el arte no quede enclaustrado y que la gente pueda tener la posibilidad de acercarse a producciones que quizás serían muy difíciles de ver porque lleva todo un esfuerzo bastante grande de conseguir, bueno, crear los robots de Canadá y armar cosas que en realidad, bueno, son complicadas, son complejas pero cuando yo veo la cara de los chicos hoy en las visitas guiadas vale la pena todo, digamos yo realmente creo que ahí está el punto, ¿no?